Comedia, drama, acción y hasta personajes sacados de los cómics. Hoy te traemos nuestro top de las mejores películas que vimos en este 2019. Hola amigos de Fantanolatán, yo soy Lorena y sean bienvenidos a Las Imperdibles, un espacio donde te contamos lo que todo cinéfilo debe saber. Ya acaba el año, así que decidimos hacer un listado de las 10 películas que para nosotros fueron las mejores este año. En la décima posición, encontramos a la película más taquillera en la historia del cine, Avengers Endgame. Tras 10 años de historias del universo cinematográfico de Marvel, Avengers Endgame llegó a nuestras carteleras para convertirse en el film más exitoso de todos los tiempos, superando por mucho a la prácticamente inalcanzable Avatar. Pese a que muchos puedan decir lo contrario, Endgame es un evento cinematográfico sin precedentes, en el que muchos personajes y universos se juntan en un espectáculo emocionante. En el puesto 9 tenemos el regreso de Edward Norton a la dirección, Huérfanos de Brooklyn, drama policial en el que el también actor se encargó del guión, producción y por supuesto del rol protagónico. Este largometraje nos lleva a la década del 50, para presentar una propuesta noir en la que un investigador privado con Tourette se desvivirá por resolver el asesinato de su mentor. Norton lo deja todo en el personaje y sumado a la banda sonora y la fotografía, Huérfanos de Brooklyn se convierte en una joya de este 2019. En el puesto 8 encontramos a Retablo, película narrada en quechua que nos invita a reflexionar sobre la silenciosa batalla que libre al joven protagonista contra los lazos de dependencia que lo rodean. Bajo la perspectiva de Segundo, un adolescente de 14 años, la película nos acerca a la cosmovisión andina y a sus juicios sobre la masculinidad, la crisis de identidad y los roles de género fuertemente arraigados en una sociedad olvidada, casi inexistente para el Estado. Lamentablemente, este título quedó fuera de la lista corta de los premios Oscar como mejor película extranjera. Sin embargo, nos encontramos frente a una de las mejores películas peruanas de los últimos años. En el puesto 7 ubicamos a Contra lo imposible, de James Mangold, el responsable de notables títulos como Inocencia Interrumpida y Logan, se embarca ahora en una épica aventura sobre ruedas. Christian Bale y Matt Damon protagonizan este drama deportivo sobre los increíbles hechos ocurridos en 1966, durante las 24 horas de Le Mans, cuando el excéntrico piloto Ken Miles y el diseñador de autos Carl Shelby deciden retar a la imbatible escudería Ferrari en una carrera sin precedentes. El director utiliza el automovilismo como excusa para contarnos una amistad genuina e inquebrantable. En el puesto 6 encontramos al taquillero film Joker, protagonizado notablemente por Joaquin Phoenix. Cuando a mediados del 2018 se filtró la noticia que Warner Bros. estaba trabajando en un film en solitario sobre los orígenes del payaso criminal de Ciudad Gótica, los fans más acérrimos de la editorial comiquera y el público en general miraron con cierta desconfianza el arriesgado proyecto, ya que uno de los atractivos principales del personaje era su misterioso y oscuro pasado. Sin embargo, cuando la película llegó a los cines en octubre de este año, bajo la dirección de Todd Phillips, gran parte de la audiencia y crítica mundial cayó rendida a sus pies. Gracias al retrato de un personaje sombrío y marginado dentro de una sociedad putrefacta carente de principios y valores. Sin duda alguna, este film ha abierto el debate sobre las expresiones de violencia en los medios masivos de comunicación. En el puesto 5 encontramos a una joya escondida de Francia, retrato de una mujer en llamas. El argometraje dirigido por la cineasta Céline Sciamma nos lleva a finales del siglo XVIII para desarrollar la relación entre una joven artista y su musa, una introvertida mujer a la que debe retratar antes de su matrimonio. Una historia de amor que pese a estar ambientada en el pasado, sigue siendo relevante hasta nuestros días. En el puesto 4 tenemos a Historia de un matrimonio, film de Netflix protagonizado por Scarlett Johansson y Adam Driver, Dirigida y escrita por Noah Baumbach, esta película abarca el tortuoso proceso por el que pasa una pareja a punto de divorciarse. Luego de más de 10 años juntos y un hijo en común, Nicole y Charlie deciden separarse amistosamente, pero una suerte de obstáculos y un par de abogados sedientos de poder les impedirá llevar este acuerdo legal en paz. La cinta es real, dolorosa y muestra el lado humano de los rompimientos amorosos. En el puesto 3 encontramos a Dolor y Gloria, Esta película relata la historia de un solitario hombre que, en plena decadencia de su carrera profesional como director de cine, recuerda todos aquellos encuentros y desencuentros que marcaron su vida, desde los calurosos días de la década del 60 hasta el dolor de una ruptura amorosa un par de años después. En esta película encontramos el trabajo más íntimo de Pedro Almodóvar hasta el momento, protagonizado además por un excelente Antonio Bandera. En el segundo lugar tenemos a la imperdible última superproducción de Martin Scorsese, El irlandés. El reconocido cineasta lleva a la pantalla una historia centrada en Frank, el irlandés Sheeran, un sicario de la mafia italiana que es encarnado por el siempre brillante Robert De Niro. El elenco es completado por los no menos brillantes Al Pacino y Joe Pesci, quienes nos regalan grandes actuaciones que marcarán la pauta en las premiaciones que vengan este 2020. Desde la escena inicial entendemos que no estamos frente a la típica película de Gangsters, sino más bien frente a una remembranza de la época dorada de un hombre caído en desgracia. Con el apoyo financiero de Netflix, El irlandés se da la licencia de utilizar recursos tecnológicos para rejuvenecer a tres actores que están en la mente de todo cinéfilo. En el puesto número uno encontramos a Parasite, del director surcoreano Bong Joon-ho. Ganadora de la palma de Oren Kahn, esta comedia negra se corona para nosotros como lo mejor del 2019. Mezclando el humor, la sátira y el suspenso, este film sigue a una familia de bajos recursos que va metiéndose de a pocos en la vida de una familia adinerada, a la que le pondrá el mundo de cabeza una vez que su objetivo sea cumplido. La narrativa y puesta en escena de John Hook no es un solo impecable, sino que nos dan una visión cruda y realista sobre el individualismo en el que vivimos día a día. Y bueno, eso fue todo por hoy. No olvides contarnos en los comentarios cuál fue tu película favorita este 2019. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para estar al tanto de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Lorena y nos vemos a la próxima. Chau.